Es que la misión te dice claramente Asesinar a Antonio Castillo Si la misión te está diciendo asesinar a Antonio Castillo Aquí no se andan con tonterías Aquí no te dice asesinar a Antonio Castillo Y de repente surge un problema No, 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 si aquí te está diciendo Voy a asesinar a Antonio Castillo Vas a ir a asesinar a Antonio Castillo Aquí son directos No te andan con rodeos Si te están diciendo esto es porque va a ocurrir esto Uff No sé si estoy preparado para este momento Es que estamos llegando al final de este juego Estamos llegando al final de este juego Uff Se van a venir cositas gordas aquí Vamos a ir con una pantera además Rotísima con el nuevo supremo este que hemos conseguido Uff Tiene buena pinta esto Tiene buena pinta esto Voy a ir desarmado Y ¿de dónde está Baluso? Baluso Yo he llamado a Baluso antes ¿Dónde está? ¿Dónde está Baluso? Baluso aquí conmigo Ah mira Ha aparecido de repente aquí Ahí está el tío Que vaya conociendo un poquito el terreno Que vaya conociendo el terreno ¡Vámonos! Vale, no tengo marcada la historia ¡Márcamela hombre! ¡Márcamela! ¡Vámonos! Fotos nuevas No hace falta que la vea, ¿no? Tendré que usar la contraseña para entrar en el escondite Ahora que está en el escondite Vale De todas formas No hace falta ver la foto Si me están marcando donde es Vale Vamos a entrar en Esperanza Ahí está la estatua que reventamos de Antón ¿Eh? Bueno Ahí no está la estatua realmente Están los escombros Construyendo el paraíso Vamos a ver dónde acaba tu paraíso Antón Vamos a ver dónde acaba tu paraíso Vamos, vamos para allá Ahí hay una emboscada No estamos ahora mismo para hacer una emboscada Ni para hacer nada Simplemente vamos a ir Donde tenemos que ir No, no, no deberías ayudar, Dani Nos tenemos que centrar En nuestro objetivo ¿No acabo de dar una vuelta puntísima? Tengo la impresión de que acabo de dar una vuelta puntísima Y todo porque por la otra sería dirección prohibida o algo así Seguro Si yo no tengo aquí un ceda al paso Pero aquí hay vía o vida Los perros, que no sé qué Aquí hay otro ceda Bueno, puedo pasar, ¿no? Ah, sí, puedo pasar, puedo pasar Puedo, puedo y debo Pensaba que esto cortaba aquí Bueno, aquí hay unos soldados y tal Yo no voy a tocar a nadie Yo voy a lo mío, tranquilo Parece que me lo estoy comiendo todo con el saliente este de la moto, tío Que no sé ni por dónde sobresale Pero bueno Es aquí Escondido guerrillero Vamos para adentro Chicos, se viene, ¿eh? Supe que estás en el turno nocturno Vaya contraseña Aquí dentro Solamente, tío, que pinta la pantalla en la calle Ahí está, Oluso Oluso, crack Oluso, tío, ha sido incorporación de última hora Pero me parece una incorporación top, tío Es que Admiradlo Tío, qué belleza Por favor Qué belleza y qué animal, ¿no? Qué animal que no es un perro Ni un gallo Ni qué más hemos tenido Ni un cocodrilo Qué cocodrilo pinta muy bien Pintaba muy bien guapo, pero Pero no, no, no Un gato Este no es un gato Este no es un gato Esto es una pantera Y como le vuelvas a llamar al gato Igual lo manda a matarte A ver Hola, ¿qué pasa? Todo despejado Venga, Clara está ahí arriba Mira, 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 mira A ver, estos son María Marquesa Sou McKay José Castillo Este de aquí no sé quién es Este es el doctor Edgar Reyes ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿No falta aquí el almirante Benítez? Aquí falta el almirante Benítez ¿Este quién es? Igual es que Iba a ser el almirante Benítez Y al final acabó siendo La almirante Benítez Igual es que iba a ser un tío Y al final acabó siendo una tía Para compensar Para compensar, ¿no? Para compensar, ¿no? Dos hombres Bueno, dos hombres Dos mujeres Y el sobrito de Castillo Uy, pues me está dando a mí eso, ¿eh? No creas la mierda que dice O sea, a mí me está dando Toda esa sensación, ¿eh? Igual no, pero A mí me está dando que ese es El almirante Benítez Que no acabó siendo el almirante Benítez Porque yo no No conozco a ese personaje Es que no conozco a ese personaje De nada Bueno Trae para acá esto Botas contra impactos MK2 Tú, espérate Los MK2 son los que yo estaba llevando aquí ahora mismo ¿No? ¿Me equivoco? No, no me equivoco Mejora mucho la defensa contra explosiones Afecta ligeramente la capacidad de energía Ah, prefiero ir rápido Prefiero ir rápido y Y tener velocidad normal moviéndome Ah Vale Pues Clara debe estar aquí Clara y Juan Lo que no sé es cuando van a venir El pollo rojo el resto Aquí y aquí En el discurso Las cargas detonarán Haremos un anillo de fuego Que rodea al hotel más caliente Que el culo del diablo ¿Qué significa? La gente de Castillo no podrá salir Los refuerzos no entrarán Y Dani estará justo en medio ¿Y luego qué? Dani matará al presidente Seré hermoso Hola, Dani ¡Dani! ¡Mire ese bello supremo! ¿Quieres que mate a Anton Castillo? ¿Hoy? Anton dará su discurso anual Por el día de la independencia En el Hotel Paraíso En vivo Juan conoce La ubicación exacta De la seguridad Es una oportunidad única Le cortaremos la cabeza A la serpiente Y haremos unas botas Mierda ¿Estás de acuerdo? ¿Matar a un dictador Que arruinó nuestra tierra Y nos convirtió en esclavos? Lo pensaré ¿Tú qué dices? Nunca he matado a un presidente Es un asesinato, Dani ¡Somos guerrilleros! Dios, necesito una lucha ¿Necesitas esto? Juan es increíble El boom de Juan Una maldita leyenda, guerrillero ¿Te llamaré? Está feliz Tiene razón Matar a Castillo Hará que Libertad Sea un caos Y después ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Acaba con ese Comunidad Viva Libertad Así que sí Que vamos Que vamos Coloca explosivos En los puestos de control Vale Claro que Te vas a fumar un puro ¿No? Muy bien Estoy aquí fumando un puro Y yo fumándome la vida Matando al presidente La leyenda después Seré yo Aquí es donde puede entrar Lo que decía Loki Mama De Oye El lobo El lobo El lobo Quiso acabar siendo El que El que Mandasen todo esto No sé si Dani Va a ir por ese camino También Vale Son zonas restringidas Así que voy a ir Mandando a Oluso Y Oluso parece Que puede liarla bastante Se lo ha cargado Un golpe Tío Este era de las Este era de las fuerzas especiales A ver Oluso Echa un vistazo Por aquí Anda Tío Estoy mandándolo a atacar ¿Qué pasa? Ahora Madre mía Es que se los carga Al ataque chica Oluso chica Oluso Otro cargas Otro cargas Tío Es que los desintegra Los desintegra Tío Madre de Dios Es que no deja Ni siquiera Los cadáveres Para que puedan verlos Oluso hijo Oluso tío Oluso Oh tío 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 No lo sé Parece siempre Seguro he dicho Dani Oluso Oluso eres Eres crack Eres 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 una locura Vale Vamos a poner aquí La primera carga Demasiado fácil Sí La verdad que muy fácil Con Oluso La verdad que Poder Con Oluso Acabamos de pegar Un salto de calidad Tremendo Acabamos de pegar Un salto de calidad Tremendo Hola Buenas tardes Esto es zona Súper restringida Vaya Esto es Esto es la capital Es Esperanza Y aquí hay fuerzas especiales Por todas partes Debe haber uno por aquí No soy capaz de verlo Si Oluso se los carga en sigilo Que se los va a cargar en sigilo Cuidado Se ha dado la vuelta Pero ahí está Mira No se ha esperado que la atacase Es que no se se integra Chaval Que locura Que locura Madre mía Mira lo mejor que he hecho Una de las mejores decisiones Que he tomado en todo el juego Ha sido Hacer lo de la triada Justo antes de De venirnos al final Una de las mejores decisiones Que he tomado nunca Bueno por aquí Que tenemos Por aquí tenemos a este Que está asomándose por aquí Y que Oluso Y que Oluso se va a cargar Vale Que fumada chaval Que fumada Oluso 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 Y vale Tengo que poner una carga ahí Como llego ahí Vale por aquí Esto será pólvora Seguro Está uno de pólvora Y yo pongo la segunda La segunda carga Mira esto Repone munición Como si me hiciese falta Vale Vamos a mandar a Oluso Vamos a matar a este Yo voy a ver Si identifico A los que hay por aquí A ver Podría yo también Intentar matar a alguno Que vamos A sacarme el francotirador Y no sé Intentar darle la cabeza Tampoco tenemos historia Pero mira Estamos completando El desafío de Oluso Y además Es que lo bueno Es que está desintegrando Los cadáveres Lo que hace Que nadie pueda detectarme ¿Cómo vas a descubrir Que estaba matando soldados? Si los cuerpos desaparecen Es que no puedes Es que no puedes Vale cuidado aquí Aquí igual si Voy a tener que echar ya una mano Aquí es probable Que yo tengo que echar una mano Porque Hay un tanque de por medio Y estoy viendo que hay varios Tiene que haber uno por aquí Por la zona derecha Pero no le pillo No lo pillo desde aquí Pero vale Voy a intentar matar al ingeniero Ah es un puma No una pantera ¿Qué hay uno o qué? No Estoy viendo uno aquí No sé si estará en un piso superior Quizá No lo sé Pero aquí hay una alarma No sabía que había alarmas También por aquí por la zona O sea lo que pasa es que Claro al matarlo yo Lo ingeniero He dejado el cadáver ahí Ojo a eso Ah mira el lado amigo Hay un francotirador aquí Vale vamos a mandar a Luz a matar a ese Que ha aparecido ahora aquí de repente Y mientras yo me encargo el francotirador Sí la segunda carga está lista Y la tercera va a estar lista en cualquier momento Que se carga el perro Que se carga el perro también No Yo me he dado a Luz a matar al perro Bueno si el perro se queda allí sin molestar A ver Este que vaya tirando por allá Y yo voy a poner la tercera carga Tercera carga Que por aquí hay uno Vale Vale Vamos a ir para allá Vale Vale supongo que vamos a ir por aquí Juan es el tío borracho Pues sí Es una buena descripción de Juan El tío borracho Me he subido aquí a este edificio Pero desde aquí no parece que yo pueda hacer nada No sé por dónde hay que salir pero Vamos a ir intentándolo Oluzo hay cositas por aquí Oluzo 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 Cuidado con esta gente Vale cuidado por aquí Por aquí vienen más Vamos Oluzo Vamos Uff Que oluso ataque Que oluso ataque Porque De repente aquí había mucha gente Oye No le estoy dando ni una Joder no le he estado dando ni una tío ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? A veces casi mejor disparar desde la cadera Uff Oluzo se ha quedado tocado Pero no ha podido Ha podido con ellos Vale Me voy Me voy si es que me dejan Cuidado Es que parece estar buscándome tío La ley marcial está en vigor Todos los ciudadanos están bajo jurisdicción militar Oye ¿Me enganchazas aquí o qué? Ahora Oye Oye ¿Qué pasa? Que no disparaba No disparaba tío Se había quedado pillado el arma Eh Vámonos 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 aquí Vámonos aquí Aquí hay demasiados enemigos Oluzo Cárgate a ese si puedes Cárgate a ese si puedes Y nos vamos ¿Qué están haciendo estos? No sé Voy a mandar a Oluzo a atacar ahí Pero yo me voy Uff Está difícil ahora mismo Ir por aquí Por las calles de esperanza Está realmente duro esto Estoy acercando a Juan Sí Nos estamos acercando a Juan Eso parece Aquí estoy Oluzo Hostia ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé Pero ahí creo que había enemigos Hola Dani Olvidaste el plano Solo no te importa Al carajo con el plano Voy a atacar Eso es imprudente Y estúpido Me encanta Ya tenemos suficientes cargas Todo listo Estrés postraumático para todos El hotel es todo tuyo Asegura el vestíbulo del hotel Venga Vamos para adentro Vamos para adentro Claro que sí Claro que sí Usa para seleccionar a tu compañate Si mi compañate está aquí Vale Me estás queriendo decir Que aquí se valía recordar Vamos Hostia Que puedo atravesar las paredes Venga Wow Usa el Supremo Usa el Supremo Wow Wow Vamos Madre de Dios Madre de Dios Venga Uff Que me los ciego todos de un tiro Que me los ciego todos de un tiro Que atravieso las paredes ¿Qué pasa con esto? Madre de Dios Uff Dios La que estamos liando chaval Vale que no lo había dado No lo había dado Vale vale Volvemos al modo normal eh Vamos Modo normal pero que vamos Que esto sigue matando de un tiro Lo que pasa que ahora No descubro a los enemigos A través de las paredes Necesito una llave para el ascensor Vamos 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 No cuela ya en todo el discursito eh Esa es la llave tío Aquí está la llave Venga Antón que ya tengo la llave Crack Vamos a hacerte una visitita Las lecciones que mi padre me enseñó de niño Los sueños que tenía Venga Antón Venga Antón Que quiero escucharte decir eso a la cara Venga 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 Vuelve a hablar del paraíso Antón Se lo ha visto venir No va a estar aquí Dani ¿Qué pasa? ¿Estás adentro? Estoy dentro ¿Ves a Antón? Dani No hay nadie aquí Clara Creo que el discurso era una grabación Es una trampa Dani Los soldados de Antón van por ti Escapa de ahí Tú fuiste el que me puso en ese barco Debiste morir Solo tuve suerte ¿Cómo te llamas? Dani ¿Y tú? Ya sabes quién soy Viniste a matar a mi padre La última vez que te vi Querías alejarte de tu papá No debía hacer eso ¿Por qué? Porque Tú tuviste suerte Es un monstruo Diego Así lo criaron ¿Y tú serás igual? ¡No vas a matarme! Solo si disparas esa cosa otra vez Si huyo Me encontrará Si me encuentra Los yaranos sufrirán No lo entiendes Jamás dejará que me vaya ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes una familia? No ¿Buscas una, chamaco? Debes irte de Yara No pararás Hasta matarlos a todos Mierda Mantente agachado Por aquí Malditos dictadores Gracias Oye Dani Mi papá está enfermo Por eso no está aquí No lo entiendes ¡Ay! ¡Ay! ¿Iban причera a llamar a mí que no lo entran que ... que andran vocês aqui y que fuese todo tan fácil Había sido muy fácil todo ¿Qué hasungs? ¡Joder! Es que esto no tiene ¡Vale, vale, vale! Es que esto no tiene ¡No! ¡Joder! No tiene apuntado automático No es fácil apuntar con esa mierda No es fácil apuntar con esta mierda. A ver, recarga. Es que apaga el Hotel Paraíso. A ver, intentaremos. Sí, intentaremos. Repar la munición, anda. ¡Hotor! A ver, ¿podemos escanearlo? ¿No puedes escanear el vehículo del ejército? Ah, está en el ejército, hombre. Esto es de... ¡Hotor! Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos vemos. Nos vemos otro día. Pues mira, pues Diego... Diego es que se ve buen chaval, tío. Diego no quiere meterse en estas mierdas del padre. Hostia, es un tanque. Uf, no lo hago. ¿Cómo pudiste escapar de esto? Era una trampa, pero conseguí un regalito. El auto de Castillo. Huele a dictador, añejo. No atrapamos a Castillo, pero le hicimos da... Hostias. Oye, 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 oye. Oye, ¿sabes algo sobre la enfermedad de Castillo? No, ¿por qué? Eh, te escuché a unos guardias. Hmm, información valiosa. Seguiré en contacto. Con cada paso nos acercamos a la libertad de Yara. Bueno, Clara. Eso es lo que tú dices. Ya lo vimos. Ya lo vimos a Antón que estaba enfermo. No sé si le estaba haciendo una transfusión de sangre. Algo le estaba haciendo. Tenía además muy mala cara. Oye, ¿cómo es que se está aguantando tantas horas? Cuidado el tanque, cuidado el tanque que viene. ¿Qué le pasa a Juan? Juan está, Juan está... Está un poco ahí perdido. Vale, voy a cambiarme de acompañante porque parece que el uso está un poco muerto. No, no me deja. ¡Dani! ¡Dani! ¿Necesitas algo? Tú me llamaste. En mi estado actual eso es imposible, pero me alegro de hablar contigo. Voy a expandirme que siguen mojando. Punto de entrega, operación. Vale, tenemos que ir a hablar con Juan. Y además tenemos una historia secundaria... Vale, el cuerpo delito ha dejado de buscarme. Tenemos una historia secundaria de Zenia, ¿no es? Zenia, Zenia Zayas. El último deseo de mi padre era pintarrajear sus estatuas de propaganda. Ataca sus errores con las palabras de libertad. Bueno, pues vamos a ir para allá. Y voy a pegar un viaje rápido porque estoy lejos. Para ir andando estoy lejos. Vale, pues no hemos acabado con Antón. A ver, a mí me habría sorprendido bastante teniendo en cuenta que es una misión que desbloqueamos muy al principio del juego. Pero, como era en esperanza, como decía de matar a Antón, y el juego cuando te dice, ve a matar a Antón, suele ser porque vas a matar a Antón, pues yo lo había dejado hasta ahora. Y creo que hemos hecho bien en dejarlo hasta ahora. Hemos visto enemigos muy tochos, ¿eh? Los de las fuerzas especiales, eso era una locura. Los de las fuerzas especiales están chetadísimos. Así que creo que hemos hecho bien en dejarlo para este punto de la historia. Y ahora, bueno, o sea, ahora iremos a hablar con Juan y a ver qué nos cuenta Juan. Pero antes de hablar con Juan, primero, que venga un animal, por favor. Bueno, ¿puede venir algún animal? O todavía está recuperando, está recuperando. Vamos a hablar con Zenia. ¿Está para allá? ¿Para allá voy? Si para allá está, para allá voy. Ah, joder, está aquí con libertad. Hola, yo llegué. ¿Qué tal? Cuéntame. Muy bien. No puedo andar por ahí con el ejército encima. Por favor, Dani. Ve y ayúdame a cubrir los errores de mi papá. Pinta las estatuas de castillo y salva el alma de mi papá a la vez. Si eso no es arte, entonces nada lo es. Mira, lo vamos a conseguir como líder. Pues venga, Zenia, vamos al lío. Pinta la ciudad. Pinta, reaje a las estatuas de Gabriel. No he visto ni una estatuas de Gabriel. No sé cómo son las estatuas de Gabriel. No tengo ni idea de cómo son las estatuas de Gabriel. A ver, acompañante. ¿Podemos ya? Sí, podemos ya. Vente, oluso. Vente, chica. Uy, guardar arma. Fotos nuevas. A ver. Ah, son los bustos estos. ¡Hof! 12 bustos. Ha dicho que las 12 estatuas estén repartidas por Esperanza. Me han enviado una foto de una estatuas para ayudarme a encontrarlas. ¡GAME OVER!